Bien, vamos a reparar el grifo monomando que pierde agua. En este caso ahora tengo el agua cerrada, pero si la abro, si la abro e intento abrir de aquí, pues me pierde por ahí como ves. Tengo que cerrar rápido. Vale, cierro, ya se me inundó todo de agua. Espero que si te gusta este vídeo, que le des a un like, que te suscribas, que le des a la campanita y todo eso. Vale, pues venga, vamos con él y espero que te sea útil. Vale, cerrada el agua, levantamos. Aquí tenemos un indicador de agua fría o agua caliente. Eso lo quitamos con un cuchillito porque es una tapita plástica. Vale, ya tenemos. Ahora, si tenéis un manojo de llaves de Allen, creo, si no me equivoco, es lo número 3. Si le metemos así la cabeza, buscamos un tornillito que tiene ahí. Ahí está, ya encajó. Tiramos. Y ahora con la punta esta. Ahí está. Este es el tornillito que hay que quitar. Vale. Y ahora ya tiramos del mando hacia arriba. Y ahí tenemos lo que solo secamos. Lo secamos porque se quedó lleno de agua. Lo secamos un poquito de papel. Y ahora tenemos que quitar esto de aquí. Pues eso lo hacemos con un alicates. Así, un alicates de estos de punta. Lo metemos que tiene ahí unas pestañas. Tiene cuatro pestañas, no sé si fija. Una, dos, tres y cuatro. Vale. Enganchamos una y otra por un lateral. Una por el lado de allá y otra por el lado de aquí. Y giramos. En sentido antihorario. Empieza a girar. Empieza a girar. Bueno, ahora está perdiendo agua la que tenía ahí en el en el grifo. No era la que tenía el grifo. Estaba el agua caliente abierta. Lo que pasa es que no estaba hacía el agua caliente. Ya la cerré. Entonces ahora sí. Vamos a poner esto aquí detrás. Que no se está mojando todo. No, después ya lo limpio. Es lo que pasa. Las pérdidas de agua es lo que tiene. Ya ahí está. Bien, y aquí ahora tenemos el cartucho monomando. Que es esta piecita. Vale. Esta es la que hay que sustituir. ¿Por qué? Porque esta, te fijas, está rajada por ahí. Vale. Puede salir del paso pegándola. Mientras no te viene, aprietas así un poquito y después de bien seca la pegas con un pegamento fuerte con cuidado de que no se te vaya para adentro y después no haga el juego este y el de giro. Vale. Para que cambie ahí las piezas. Vamos a sujetar esto. Esto tiene que hacer este juego que es el que intercambia. No sé si se puede apreciar. Es el que intercambia en el interior por donde tiene que salir el agua. Vale. Pues esa pieza se puede sustituir fácil y rápidamente. Vale. La puedes pegar. En Aliexpress la tienes como cartucho para grifos monomando. Eso sí. La hay de 35 y de 45. Esta es de 35. No, 35 y 40, perdón. 35 y 40. Y este es el nuevo. Vale. Hacer juego y hay que insertarlo ahí en el sitio. Bien. Pues ahora lo que hacemos es estas dos muescas que tiene aquí van en ese sentido. En este sale el agua caliente, el agua fría y esas dos muesquitas que tiene ahí son estas muescas. Y estas son unas gomas que al apretarlo encajan ahí en los agujeros. Entonces ahora esas dos muescas las ponemos hacia donde están las muescas encajamos y ahora la inversa. Ponemos esto enroscamos ahora en sentido horario lo apretamos para que las gomas que tiene abajo hagan la tórica y su trabajo. Apretamos bien tampoco sin pasarse pero bien. Ahora le ponemos esto y ahora el tornillo cogemos el tornillo en su sitio y ahí está. Le metemos la tapita embellecedora del agua fría y del agua caliente y ya está. Abrimos el agua y cerramos y ya tenemos agua fría agua fría y agua caliente y arreglado ya no pierde. Pues eso es fácil y sencillo hay que cambiar esta pieza ¿vale? Pues atreverse que hay que arreglar las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!